...de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen querernos en paz. Tienen envidia de vernos así, abrazados y alegres cruzar la ciudad, y quisieran cortar este amor de raíz, que ellos nunca pudieron lograr. Yo sin tus labios me muero de frío, sin los míos también tú no puedes estar, nos queremos los peos, ¿qué le vamos a hacer? Si la vida nos quiso contar. Tengo mis ojos tan llenos de ti, que en mi cuerpo cariño no queda un trincón, donde no mandes tú que este amor que te di, es el uso de mi corredor. Y dicen que somos dos locos de amor, que vivimos de espaldas al mundo real, pretendiendo lograr de la gente un favor, que nos dejen querernos en paz.